Música 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 Hola gente que tal? Estamos grabando con Renan Vamos a hacer una rutina Para toda la gente que quiere entrenar justo antes de ir al trabajo Cuando no tienes nada de tiempo Para que te sientas bien ¿Quién no tiene dos sillas en su casa? Nadie La máxima cantidad que podamos de repeticiones Durante 30 segundos Música Música Bueno, eso fue todo No se olviden suscribirse, darle like al video Compartir el video ¿Queréis que pongan acá en los comentarios que otro tipo de videos querían ver? O que lugares creen que pueda ir a visitar? Chau! Música 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 Música